Bueno, muchas gracias por la presentación y muy buenos días a todos. Vamos a presentar en esta ponencia los estudios y trabajos realizados para la reposición que hicimos de membranas en la desalizadora del Llobregat, fruto, como veremos, de una necesidad y una problemática que habíamos detectado en concreto y avanzo por un tema de eliminación de boro. En primer lugar, una breve introducción, muy rápida. La planta tiene una capacidad de 200.000 metros cúbicos al día, integrada en la red de abastecimiento del sistema del Llobregat, y la producción de esta planta desde su inicio en el 2009 es variable y hemos tenido históricamente periodos de producción bajos, aunque también hay que señalar que, por ejemplo, por último invierno hemos estado en una producción del 80%. Los bastidores, que en total tenemos 10 de primer paso de 20.000 metros cúbicos al día y una conversión del 45%, han tenido una carga de trabajo no uniforme, es decir, que no todos tienen la misma carga de trabajo, las mismas horas de funcionamiento, básicamente debido, en primer lugar, por disponibilidad de bastidores y, segundo, buscando los bastidores con mejor calidad producida y reducción de costes de reactivos. Adicionalmente, tenemos dos bastidores más de segundo paso, enfocados directamente a la eliminación del boro. La configuración es de cinco bastidores de primer paso y un bastidor de segundo paso, es decir, tenemos dos líneas de 5 más 1 en cada una. Los bastidores, la configuración, ¿cómo es? Pues tenemos 230 tubos en cada bastidor con siete membranas de hidranautics y es un diseño inicial, original, es un diseño híbrido, con tres membranas de alto rechazo, la SVC4+, y cuatro membranas de alta permeabilidad, la SVC5, puestos en marcha en el 2009. Hay que decir que en el año 2012 ya se hizo una primera reposición en dos bastidores, en el número 3 y en el número 10, enfocados también ya a mejorar en parte el rechazo de boro, instalando membranas ya diferentes, tipo SVC4B. Y la última reposición, que es el objeto de esta presentación, es la que hemos hecho en el año 2016 con seis bastidores. Bueno, todo esto es fruto del seguimiento que hacemos sistemáticamente en los parámetros normalizados y de boro de los bastidores. Y en el año 2015 ya pudimos ir viendo que se producía un empeoramiento en ciertos parámetros normalizados y en el boro, en los ocho bastidores que tenían membranas originales. Aquí en concreto podemos ver un bastidor de muestra, que el comportamiento es similar para los ocho, es el bastidor número 2, en el que podíamos ver, en primer lugar, una presión diferencial que se mantenía muy estable desde el año 2009, es decir, no se había incrementado, es decir, no teníamos ensuciamiento de membranas y, de hecho, a fecha de hoy todavía no hemos hecho nunca una limpieza química, no ha sido necesario. En cambio, para el flujo de permeado normalizado sí que se observaba cierto incremento, aunque ligero, no alarmante, y, finalmente, sí que el paso de sales, como se puede ver aquí, sí que se iba incrementando paulatinamente. De hecho, los incrementos respecto a lo que decían las proyecciones eran entre el 28 y el 55% para los bastidores de primer paso. Esto sabíamos que no podía haber habido una oxidación de membranas porque nunca dosificamos cloro en continuo, solo puntualmente en cloraciones de choque y nunca con los bastidores en marcha, o solo lo hacemos en filtros de pretratamiento que están fuera de la línea de tratamiento, y tenemos sistemas de protección, de dosificación de bisulfito, un control del redox. También hay que decir que en las variaciones de conductividad que podemos ver aquí, de conductividad de paso de sales que podemos ver en la gráfica, hay que tener en cuenta la variación de temperatura, dado que las hojas de normalización no amortiguan perfectamente sus efectos y sí que se ven cierta tendencia, oscilaciones de paso de sales ligados a la temperatura, no solo a un empeoramiento y funcionamiento de las membranas. A ver si funciona esto. Bueno, y por último, a continuación, el protagonista principal de la película, que es el boro. Aquí podemos ver en esta gráfica, en color rojo, son los resultados de boro que deberían dar los bastidores para las condiciones de funcionamiento reales según proyecciones, es decir, simulando en proyecciones la edad de membranas, pH, temperatura y funcionamiento o no del segundo paso. Eso es en los puntos de color rojo. Y los otros son cada color y cada tipo de marcadores para uno de los bastidores de primer paso que analizábamos. Vemos que evidentemente todo el boro está por encima de lo esperado y en promedio teníamos un resultado superior al 38% del que debería, con lo cual la situación era problemática y era alarmante. ¿Eso qué nos llevaba? Pues a mayores periodos de funcionamiento del segundo paso, mayor consumo de reactivos para ajuste de pH en el primer paso, para garantizar al final la calidad del agua tratada, que es de lo que se trata. Y esto ponía en peligro también a futuro la capacidad de producción de la planta, porque nos podíamos encontrar que a producciones altas la relación de caudales de permeado de primer y segundo paso nos obligase a producir menos para garantizar esa calidad de salida. Fruto de todo esto es cuando también decidimos hacer ensayos de laboratorio para ver si había algún elemento que pudiese indicarnos por qué estaba sucediendo esto. Realmente no encontramos nada significativo, vimos que no había deterioro físico de las membranas, no había daños mecánicos, no se había detectado ensuciamiento, como ya podíamos intuir, dado que la pérdida de carga se había mantenido muy estable. El flujo de permeado sí que era un poquito superior al esperado, pero tampoco el exceso. Lo que sí que se vio era una desviación elevada en el paso de sales, como ya podíamos ver en las normalizaciones. No se detectaron señales de oxidación de membranas ni degradación de la capa activa, con lo cual no vimos nada en las autopsias que nos indicase cuál podía ser el origen del problema, aunque el problema obviamente lo teníamos. Y a partir de aquí nos dedicamos a analizar qué solución podíamos implementar, porque estaba claro que había que cambiar membranas, pero había que determinar qué tipo de membranas y cuántas y en qué posiciones. Los bastidores 3 y 10, que ya tenían membranas repuestas, no formaron parte del estudio. Y teníamos que tener en cuenta que ya teníamos en la planta, en stock, 3.680 membranas tipo SVC4B, cuyo origen era la garantía final del periodo de construcción de la planta. Las teníamos ahí en stock porque no las habíamos utilizado todavía, con lo cual teníamos ahí un remanente interesante para poder utilizar, pero había que saber cómo. La metodología del estudio está aquí resumida, luego la vemos a continuación, pero evidentemente era pensar qué configuraciones íbamos a probar, en qué bastidor lo íbamos a probar, en qué tubos de presión, tomar datos y estar en conclusiones, que es lo que vemos ahora. Esta tabla, me paro un poco más en ella, es las diferentes configuraciones que probamos. En la primera fila es el tubo N8, la configuración 1, que dejamos exactamente sin tocarla, igual era un tubo de referencia con membranas originales para compararla con las demás. La siguiente, la número 2, corresponde a la misma configuración que instalamos en los bastidores 3 y 10 en el año 2012. Tiene membranas nuevas en la posición 1 y en la posición 4. Las membranas que retiramos son las que están marcadas, redondeadas en color rojo y las flechas azules corresponden a cambios de posición. En la fila número 3, es una reposición similar a la anterior, pero no colocando una membrana nueva en la primera posición. Lo hicimos para evitar ensuciar en una primera posición, evitar un posible ensuciamiento de una membrana nueva, con lo cual preferíamos colocar una membrana antigua en la primera posición y reservar la nueva en la segunda. Estas dos opciones eran con dos membranas nuevas y en las siguientes tres ya eran con tres membranas nuevas, como podéis ver, colocando en la cuarta fila membranas nuevas en las posiciones 1, 3 y 4. En la quinta fila, las posiciones 1, 3 y 4, pero dejando solo al final dos membranas de alta permeabilidad, tipo 5, y en la última al final es similar a la 15, pero colocando una membrana nueva en la posición 2, 3 y 4 y preservando la primera para una membrana antigua por si había ensuciamiento. Pues todo esto es lo que quisimos probar. Seleccionamos un bastidor, que en este caso fue el número 2, por un tema de que estaba más o menos en cuanto a boro, en el promedio, no era ni el mejor ni el peor, tendía a ser de los malos, pero no era el peor de todos y evidentemente no nos interesaba probar uno de los buenos. Y finalmente, ¿en qué tubo? Pues lo cogimos en la fila inferior, hicimos un mapa de conductividades de todas y de la última fila seleccionamos tubos que tuviesen una conductividad muy parecida al promedio del bastidor. La última fila es a efectos prácticos para facilitar los trabajos de cambio de membranas y de muestreos, obviamente. Evitar utilizar elevadoras, etc. Y realizamos una campaña de muestreo que duró desde el 11 de agosto hasta el 4 de octubre de 2015. Buscamos esa época porque era de máxima temperatura, que es la fase crítica, evidentemente, para el rechazo de boro. Las condiciones que probamos fueron desde 18 grados y media hasta 25, un poco más, pH es de 8,1 a 8,56 y funcionamiento o no de segundo paso. Es decir, intentamos probar todas las combinaciones posibles dentro del rango de temperaturas de verano. Tomamos datos diariamente, y en la imagen que veis es una muestra solo, no es exhaustiva, solo es una muestra. Tomamos datos de parámetros de operación del bastidor, de presiones, que es caudales, temperaturas y pH. Y, en concreto, para los tubos de prueba, cogimos conductividades del permeado y el boro del permeado para cada uno de los tubos. Adicionalmente, también hicimos perfiles de conductividad y boro, que podemos ver un poco más tarde. A continuación, esta es la primera, una imagen, una gráfica que muestra muy significativamente la mejora en cuanto a conductividad. La gráfica, los puntos de color salmón cuadrados es la variación de temperatura y sí que podéis ver para cada color cada uno de los tubos probados. Se muestra bastante bien que los tubos mejores eran el N16, N18 y también, en cierta medida, el N15, que son los que tienen tres membranas nuevas. El mejor de todos era el N16. También era esperado, dado que tenía cinco membranas de alto rechazo y solo dos de alta permeabilidad. Aquí podemos ver lo mismo para el boro. En este caso, el efecto no es tan claro porque está más distorsionado o está más diluido el efecto debido a las variaciones de pH y de funcionamiento o no con el segundo paso. Pero también, igualmente, se ve que los mejores bastidores eran los mejores tubos, perdón, eran el N16, N18 y N15 por ese orden. Y aquí los perfiles que comentaba anteriormente. Hicimos varios perfiles de conductividad y de boro para todas las cajas de presión. Aquí estamos comparando la N16 y la N18, que eran las que daban mejores resultados. Se ve un poquito mejor la N16, igualmente como era esperado. Y el comportamiento entre membranas no era exactamente igual porque aquí sí que el efecto de la quinta membrana tipo 4, tipo 5, sí que se notaba. Y el análisis de los resultados pues fue este. Evidentemente, los tubos N9 y N14 con solo dos membranas daban resultados de mejora pero no tanta. Solo mejoraban entre el 16 y el 18%. Los tubos N15, N16 y N18 daban mejor. En concreto, la mejor era del N16 con una mejora del 27% de resultados de boro y del N18 con un 25,5% de mejora. El N15 lo descartamos ya de entrada dado que preveía una membrana nueva en la primera posición y preferíamos irnos al N18 en ese caso que preservábamos una membrana nueva en la segunda y en la primera una membrana vieja por si había ensuciamiento futuro. Y en el N16 dado que teníamos cinco membranas de alto rechazo y solo dos de alta permeabilidad teníamos el riesgo de incrementar la presión de alimentación por falta de permeabilidad en las membranas con lo cual podíamos tener más problemas a futuro de disponibilidad de presión en el bastidor. Finalmente, por todo esto seleccionamos el N18 como configuración a implementar en todo el bastidor con lo cual, resumiendo, vemos aquí que teníamos que colocar tres membranas nuevas en las posiciones 3, 4 y 5. Esto lo hicimos durante el año 2016 en los seis bastidores que realizamos dado que teníamos 3.680 membranas disponibles en stock pues tuvimos que comprar 460 unidades nuevas y los trabajos se realizaron entre julio y octubre del 2016 más o menos tardamos de promedio entre dos y tres semanas por cada bastidor en realizar el cambio. Aquí podéis ver un homenaje a la gente que estuvo trabajando en todo esto. Y actualmente a modo de conclusión de los trabajos ¿cómo estamos? Pues estamos según los esperados es decir el resultado final ha sido el que esperamos en los test con lo cual estamos bien no estamos tocando las castañuelas porque no es que estemos muy bien y saltando de alegría pero evidentemente garantizamos el funcionamiento de la planta en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de agua. Aquí podéis ver en esta gráfica la comparativa entre los resultados del test de 2015 que son los puntos de color rojo y los resultados de boro actuales de los bastidores. Estamos en condiciones muy similares. También hay que decir que esto es una gráfica de todo un año no disponíamos en el año 2015 de todo un año sino solo de periodo de agosto-octubre con lo cual hay épocas en las cuales no podemos compararlo. Finalmente el paso de sales como veis en la gráfica de la derecha mejoró sustancialmente después del cambio de membranas que se ve es aquí este salto de aquí es el cambio de membranas aquí finalmente se ve una dispersión de los resultados estos de este verano es una dispersión que viene muy en parte dada por la variación de temperatura que hemos tenido este verano en el agua de mar bastante anómalas ha variado mucho y el efecto del paso de sales se ha notado también. No corresponde en este caso a una pérdida de funcionamiento de paso de sales de las membranas sino a este efecto. Finalmente ¿qué es lo que vamos a hacer a futuro a partir de ahora? Pues bueno como hemos dicho los resultados son correctos la planta funciona correctamente rechazamos el bolo correctamente y garantizamos la producción y la calidad pero no tenemos un margen muy elevado a futuro con lo cual lo que queremos hacer es seguir estudiándolo y vamos a iniciar una segunda fase de estudio que es que viene encaminada pues a garantizar el futuro a mejorar y reducir los costes de operación en cuanto a reactivos y energía y para ello lo que vamos a hacer va a ser probar membranas de diferentes fabricantes nuevas totalmente en diferentes tubos de presión trabajando en paralelo y esto ¿cómo lo vamos a hacer? pues bueno primeramente hemos realizado ya un estudio comparativo a nivel teórico de proyecciones de membranas y alternativas de membranas con los cuales hemos contactado con diferentes fabricantes para ver qué podríamos poner y ahora vamos a iniciar próximamente posiblemente la semana que viene ya las tengamos cargadas membranas nuevas colocadas en tubos en paralelo para poder ver cómo funciona realmente cada una en condiciones en las mismas condiciones exactamente para ello hemos tenido que implementar un sistema que no tenía los bastidores obviamente porque esto no es una planta piloto es una planta industrial hemos implementado un control de caudal de permeado en cada uno de los tubos con válvula de contrapresión de permeado y manómetro para controlar las posibles diferencias de producción y de presiones derivadas de membranas muy diferentes de fabricantes diferentes con esto esperamos ver la evolución a lo largo del tiempo meses no solo en un periodo de corto sino largo porque también queremos ver ensuciamientos respuesta a lo largo del tiempo aparte del rechazo de boro y determinar a partir de aquí cuál será la estrategia a seguir a un futuro a medio largo plazo a corto no porque corto es lo que hemos hecho ahora pero sí que a partir de este año el año que viene tener una foto de por dónde puede ir el futuro y qué es lo que ofrece el mercado actualmente para mejorar la operativa de planta reducir costes y sobre todo mejorar la garantía de calidad y cantidad de agua producida pues esto es todo muchas gracias por su atención y si gracias por su atención gracias